Buenas gente, estamos en Pokémon Luna Estamos en la mansión misteriosa Y bueno, afuera tenemos el pueblo Pou He estado haciendo un par de cosas por mi cuenta Y me había ido a buscar arcas de cigarras y tal Pero luego he visto que algunas salían de noche, que salían a cierta hora y tal Y he dicho, que coñazo Y me he vuelto para acá En todo eso, me he pegado con un tío que había aquí Estaba aquí, si no me equivoco, en un coche, más adelante Y al pegarme con él, pues, algunos me subieron de nivel Primarina me subió al 40 y creo que aprendió algo Aprendió una MT que se llama Bozarrón, que no sé lo que hace Y quité ojitos tiernos Y luego el pájaro, Oricorio Me aprendió algo también, a ver Me aprendió tajo aéreo Y no sé cuál quité, la verdad Pero poco más he hecho Así que vamos a seguir aquí en la mansión Y a ver qué tenemos Vale, toda la planta esa estaba mirada Y la de abajo diría que también Porque aquí abajo no, esto no tiene nada Por ahí no puedo En la parte de la izquierda ya Esa puerta estaba mirada, esa también Faltaría esto de aquí Con estos me he pegado No, con este no Aquí nadie ve a Goodman si no se sabe las tres contra ellas ¿Me las vas a decir? Sí Tengo las tres, porque tengo dos, eh El movimiento que más le mola al jefe Paliza El Pokémon que más le mola Eh, yo que sé Este Golisopod El del mes La bebida que más le mola Esquitolate Paliza, Golisopod y Esquitolate Pues esto Sí Vale No me deja Vamos a revisar cuáles eran las contraseñas No tenía una por aquí Bueno, no se tarda mucho revisarlo Además, ya me he pegado con la gente que me tenía que pegar Vale, estas tampoco me dicen nada ¿Hay otra puerta más por aquí o algo? Ese quiere pelear Vale, aquí tenemos una Y contra ese no me he pegado He estado viendo algunos Pokémon así y tal Digo, a ver cuál me mola Y ya más o menos tengo el equipo Lo que pasa es que el equipo que me gusta Tengo que hacerlo después de pasar la primera liga Pokémon La pasaré dos veces Que eso es una putada, tío Porque los mejores Primero tienes que pasarte la liga Pokémon Y luego ya los puedes pillar Eso es un poco mierda Vale, es tipo planta Vamos a hacerle un pisotón y fuera No me he fijado cuántos tenía Creo que solo uno o dos, ¿no? Te fundo, chaval Sí, solo tenía uno Vale, a ver qué tenemos aquí Hierro Eso subía la defensa Si no me equivoco Vamos a gastarlo Hierro, hierro Hierro La potencia base, vale Se lo voy a dar a Primarina Sube un poco su defensa Vale, aquí tenemos una contraseña Joder Me he puesto a mirar la tele, tío Que sí, que sí Que esto no me importa Yo quiero la nota Qué pesados A ver ¿Qué pone aquí? Golisopod Vale Creo que Coño Creo que podré saberme las contraseñas Lo mismo tardo menos haciéndolo a voleo Que ir a buscarlas Tiene dos Bueno, este yo creo que es el último Con el que me tengo que pegar, ¿eh? Wimpod Nada, una patada tropical Y se va a su casa, ¿eh? Ah, por cierto Sweetie aprendió otra MT Que se llama UVB Hojas Vamos a usarla Y quité hoja mágica Tiene pinta de ser potente Porque me baja el ataque especial Y tiene muy pocos puntos, ¿no? De Drowsy Vamos a cambiar Vamos a ir con Oricorio Y voy a probar el nuevo ataque Que aprendió Oricorio también Se ha detestado taja aéreo Pues es lo que le quería hacer Y lo que le voy a hacer, de hecho A ver qué tal es Retrocede, perfecto Pues vamos con el mismo Lecho crítico No, no He estado leyendo sobre Oricorio Y por lo visto Si le doy ciertos objetos Le puedo cambiar la apariencia Es decir Puede ser de tipo pájaro eléctrico Ahora mismo sería pájaro fuego No sé qué objetos son exactamente Esto es paliza ¿Eso seguro? Esto hemos dicho que era Gol y sopod Y la bebida Leche, venga Son las contraseñas, sí No Vale, pues vamos a probar En la última A ver, hay dos Las dos primeras están bien La primera es paliza Eso seguro Este era Gol y sopod Y te rosera Mismo Sí, sí, sí ¿Cómo que no? Pues sí, le he dicho ya todas A ver Aquí hemos dicho que estaba lo de Gol y sopod este Vamos a confirmar Gol y sopod Vale Hay que bajar abajo Hostia, con esa no me he pegado tampoco Aquí tenemos otra Que era paliza Exacto Y la última estaba por aquí Al final En esta puerta Coño, le Esquitolate Respondemos a lo que sea con un nanai A ver A ver qué es lo que he podido hacer mal No sé Vale Tengo las contraseñas Paliza Gol y sopod Mira Esquitolate Le voy a decir nanai Que es lo que dicen siempre Vale, era eso lo que había fallado Lo del nanai Habrá que pegarse con él Espero que sí Cuerda huida Me pego con esta Vamos a pegarnos con ella Estamos en un lugar romántico Y sugerente Y tú quieres luchar con Pokémon Vale Es Muy romántico Un tejado ahí Medio derribado Mientras llove Me selló un par de sitios Más románticos Golbat Mala elección Porque empiezo con Sweetie Nada, pero voy a ir con Sweetie A pisotones No me haga rayo confuso Ni nada de eso Bueno, mal de ojo Ya ves tú Los ataques Z Rara vez los uso O sea Consumen mucho O sea Son muy lentos Y Tampoco Los necesito Aunque en la liga Pokémon Sí que los tendré que usar Más a menudo Pueden ser clave Vale Supongo que está detrás De esa puerta ¿Queréis pelear vosotros? Guzmán Este es ¿Qué te cuentas? He aquí al más grande El más odiado El protagonista De vuestras peores pesadillas Este es el líder Del Team Skull ¿No? ¿No era el otro rubio? El amo del cotarro Guzmán No entiendo Que rondará Por tu pequeña cabeza Pero hay que echarle narices Para venir hasta aquí Voluntariamente Para recibir una paliza ¿Dónde está El Yungos este? ¿Qué era del otro? Era del tío ese Que me dejó entrar ¿No? ¿Qué haces Cuando un cacharro No quiere funcionar? Pues le zurras Con todas tus ganas Y al arreglado Este tonto ¿No te quiere pelea? Pues nos pegamos Le voy a fundir Supongo que alguno Me matará ¿No? Tiene dos Golisopod ¿Este de qué tipo es? Tierra seguro Tierra bicho tal vez Si es tierra Con uno de planta Le fundo Llueve hojas A ver si es eficaz O no Hostia A ver si yo Le hago más daño No Hostia Sweetie Está en la mierda Poder Z Aromaterapia Z Aromaterapia Z Supongo que me lo puedo cargar ¿Eh? Ah no Esto es para curarme yo Ah pero me he curado Creo que ya no puedo hacer otro poder Z No Vamos con Patada tropical El que le bajo El ataque Perfecto A ver que tiene Saca Aria 2 Aria 2 puede ser un problema Vamos con pisotón Aguijón letal ¿Eso me mata de un golpe o qué? Si a ver Sweetie no era El más adecuado Pero aún así Me los voy a fundir con él Raichu el 37 A ver si aprende rayo ya Seguimos No hace falta cambiarlo Esta es la mierda Una patada tropical Si subí más rápido yo Le mato Ala muerto chaval Nivel 46 Sweetie Creo que es el que más nivel tiene Veo que te lo curras Epa Lista te ha medido chaval ¿Qué estás haciendo? Devuelven el Pokémon que robamos Oye Hay algo guay que brilla en la caja Es como dinero Un poco cutre ¿No? Pienso acabar contigo Como sea Que se te quede grabado En la cabeza Vale Otra vez será chaval Hoy no A ver aquí Esto que es Insectostal Z Vale El Yungos ese Supongo que ya se ha ido Directamente con el dueño ¿No? Vale ¿Puedo usar la cuerda huida? Cuerda huida Así me quito objetos del medio Caramelo raro Venga lo voy a usar En Cigarde Cigarde al 32 Revivir Tal tal Vamos a usar la poción esta En Sweetie Que está un poquito en la mierda La hiper poción esta igual Que todavía no se ha curado del todo Vale Ahora si está al máximo Sweetie Y que era el otro Que estaba buscando Botiquín no La cuerda huida Agua piste Ganada ¿Dónde está la cuerda huida? Aquí Usar Ha sido un poco de tontería Usarla también ¿No? Porque es Bajar unas escaleras Y ya está ¿Qué ha pasado aquí? Has debido de pasarlo muy mal Si te Alegras de verme Este creo que es una especie de De líder del pueblo Algo de eso No hace falta que te enfrentes a mí Ya he visto de que eres capaz Yo quiero pegarme contigo Tío O sea No me quites el Parece que hay menos miembros Del team Skull por aquí Supongo que muchos Habrán salido corriendo Tras ver al jefe Humillado de esa manera Con esta me he pegado yo alguna vez ¿No? Me suena El alquiler aquí está tirado No me extraña Se van a la casa de Aether No sé si tengo que ir yo Para allá también ahora ¿Eh? Vamos a hacer luego Por la casa de Aether ¿Vale? Vale ¿Eso dónde estaba? Bueno Ahora lo miro en el mapa Vayamos Tras Zalala Tenemos que regresar A la casa de Aether Sí Vale Con este del coche Me pegué Y fue con el que subí Algunos niveles Y aprendí MTs Con Primarina Con Oricorio Y con Sweetie A ver Vamos a usar Bueno Porque no sé Dónde está Supongo que estará aquí En este pueblo ¿No? Mansión misteriosa Lago no sé qué Casa Aether Vale Tengo que ir ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? ¿Por qué no me deja volar aquí Esta zona de la casa Aether? Bueno Pues vamos Desde aquí Y ya después de esto Nos iríamos A la última isla Que hay un Pokémon Que quiero tener En el equipo Que solo se consigue allí Vale Necesito bajar Por aquí Usamos Surf Vamos Vamos con Sarpedo Sarpedo rompía esto Creo ¿No? Creo que era por aquí A ver Vamos a pegarnos Con esta La destrozo rápido Y le quitamos Toda la tontería So Un Bulpiss Creo que es la primera vez Que veo un Bulpiss Hostia está guapo El Bulpiss este Que es de tipo hielo ¿No? Si es tipo hielo Me jode Aunque si es tipo fuego También Debería quitar a Sweetie Del primero del equipo Que ya está bastante bien De nivel Haunter Vamos a sacar a Raichu ¿Qué tiene Psíquico? Supongo que yo Seré más rápido Lo mato de una ¿Seguro? Si Wigglytuff No es bueno Para Raichu Yo creo Vamos con Primarina Que hace mucho Que no la uso A ver esto De Bozarrón Que hace Hostia no está mal ¿Eh? Aumenta su defensa Pero no pasa nada Porque va a palmar Un rayo burbuja Y ya está Nivel 41 No sé quién tiene más Si Sweetie o Creo que Sweetie Tiene más nivel Musdale al 40 Vale Vamos a cambiar El orden Porque Paso de que Tenga Sweetie Tanto nivel Debería poner A Cigar Del primero Joder Esto tengo que hacerlo Con el ratón Para cambiarlo Ahí está Le he puesto Primero a Cigar De Voltio Currel ¿Qué hace eso? A ver Tiene pinta De ser eléctrico ¿No? Girobola Nada Tipo eléctrico Que Esto me llena A mí también Vamos a A usarlo Con Raichu Pero a ver Que le quito Le voy a quitar Maquinación Impactó Pero no de momento ¿No? Porque Para tener una MT Simplemente Eléctrica Y que encima Me haga daño Vale Me parece a mí Que hay que irse al mar Otra vez Que por aquí no era Sí Recuerdo que con ese Me pegué una vez Tiene que ser por aquí Un tentacul seguro Ah pues no Estamos en el mismo nivel El mío creo que es Tipo tierra ¿No? Prefiero no pegarme Ahora Vale Creo que era aquí La casa de Teresta ¿No? Ruta 16 Centro Pokémon Era esto ¿No? ¿O no? Esto es lo de Zigarde ¿Dónde coño está Lo que Donde tengo que ir? ¿Cómo se miraba El mapa Macho? Ah vale Lo miro con vuelo Es verdad Hay que ir más Para abajo Pero no sé Donde es Tiene que haber Alguna ruta Por el mar Que me he saltado Finión ¿Lo mato? Si no Yo creo que si Voy a pegarme con el Hierbalazo Joder Super eficaz Y no le quito Una mierda ¿Eh? ¿Para qué me mata? A ver Fuerza Teluriga Si le hace más daño Si, si Bastante más Encima Crítico Oricorio Oricorio Al 37 Vale Creo que sé Donde puedes Aquí hay como Un edificio Abajo Aquí tengo que ir A esta isla Ah no, no Aquí es donde había estado Ya ¿Dónde cojones Está la casa Ether Esta A ver Estoy viendo El mapa Con zoom ¿Esto qué es? Supermercado Abandonado Nada Casa Eder Pone que está En la ruta 15 Es más abajo Pero yo abajo No veo ningún edificio Ni nada O sea Está por aquí Por el mar Hombre Debería ser un edificio Que se viera ¿No? Voy a romper Piedra De mientras Creo que es Más hacia abajo Puede ser Porque es que Por arriba No me sale En el mapa O está Bug el mapa A ver Vamos a mirar Por la zona De abajo Pero es que Aquí en la zona De abajo No hay nada Tampoco Pone que está Por aquí El centro Eter O eso me pone En el mapa Deja de llover Y de hacer cosas Tío Si voy a escapar No ves Tanto para eso Aquí es donde Me había metido yo Al principio Y estas No puedo romperlas Hay que ir Hacia adelante Porque aquí No se ven Edificios Tampoco Yo creo que Esto se ha Bugueado Tiene que ser Por ahí Alante Y el mapa Está bug No te pongas A hacer que llueva Ni cosas raras Que voy a escapar También A ver si Yendo a la ciudad Alguien me dice Algo Yo que sé Claro Pero aquí Vuelvo al mismo sitio De antes Tío Ruta 16 Eso me lleva En los jardines Estará por aquí O algo ¿No? Esto es Pistas de entrenador Supongo Si Más PP Vale Pues no sé Donde está El centro Ether Este Así que Iremos dejando Por aquí El capítulo Y Y veré Como llego Para el siguiente De momento Poquito He avanzado En este Así que Nada Lo dicho Dejamos aquí El capítulo Y poco más Nos vemos En el próximo Dejamos Gracias.